Me late el corazón cuando oigo el ruido del motor Y mi guitarra llena el alma con esta canción Yo quiero mezclar, ¿por qué no juntar mis dos pasiones en un solo lugar? ¿Saben? Va a ser imposible olvidar este lugar Yo quiero mezclar, ¿por qué no juntar mis dos pasiones en un solo lugar? Aquí aprendí a hacer lo que quiero hacer y a estar con quien quiero estar